¿Qué pasa si se incendiaron dos vehículos? Por falta de pago, por juicios de la empresa y al no tener una resolución judicial, ellos no pueden disponer de los vehículos para su destrucción o compactado correspondiente. Por lo tanto, lo mantienen en ese predio, el cual si bien ellos hacen el cuidado correspondiente al colocar alambre perimetral para impedir el acceso de la gente, este alambre es sorteado y acceden muchas veces a sustraer autoparte o respuesto de estos vehículos o en este caso a incendiar los mismos. ¿Por qué no es la primera vez que pasa ahí? No, hace aproximadamente un mes y medio, dos meses, también habían incendiado otro vehículo, un C3, que también estaba prácticamente desguasado en el lugar, el cual también lo consumió en las llamas. Todo indicaría que fue intencional el incendio que se produjo anoche, de todas maneras intervino personal de bomberos a cargo del señor Otero. Comisario, ¿los vecinos tienen preocupación por lo que está pasando en ese predio? Sí, se acercaron dos vecinos a hablar conmigo, iban a dirigirse hoy a la empresa y también al municipio a ver qué se podía hacer con este espacio. Debido a la preocupación de ellos es la cantidad de vehículos que hay en este predio, los cuales no le hacen nada bien al medio ambiente y la preocupación más grande de ella es el tema de los tanques de combustible que siguen emanando gases y se puede provocar un incendio generalizado en el lugar.